Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo episodio de Skyblock, el cuarto concretamente Así que Team Luzu, espero que estéis teniendo un día genial, apoyad este episodio con un me gusta gigantesco Si os estáis divirtiendo la serie y queréis ver más episodios en el canal Mientras vosotros estéis comprometidos con la serie, yo estaré ultra comprometido con la serie Estamos exactamente o más o menos donde lo dejamos Como ya os digo, en el caso de Sky... ¡Uh! Acaba de crecer el árbol detrás mío, Dios santo, que susto me acaba de dar Fuck, ha hecho como... y ha salido Estaba diciendo, ya os comento siempre que en el caso de Skyblock suelo trabajar un poco fuera de cámaras Para poder conseguir algo de material o mover alguna cosilla Estoy muy atento también a vuestros comentarios, ya sea si los estáis haciendo en directo, ya sea en el vídeo O por Twitter, algunas recomendaciones que me mandáis para poder hacer algunos cambios Hoy vamos a trabajar un poco porque me habéis estado contando que en el caso de las cosechas Es una duda que teníamos en el episodio anterior Si un bloque de agua alimenta simplemente a los bloques que tiene alrededor o muchos más Me habéis dicho un montón de vosotros que puede alimentar hasta cuatro líneas de bloques Así que es posible que podamos mover todo lo referido a las cosechas O sea, volver a hacerlas de nuevo Porque ahora mismo no tengo un espacio, digamos, como muy práctico en toda esta zona Me da la impresión de que podría aprovechar mucho mejor ¡Woohoo! ¡Valeria Herrera! Muchísimas gracias, Valeria Y te lo digo así, en plan ASMR Por convertirte en miembro o miembra del canal Y muchas gracias a todos los demás que estáis Todos los directos mandando superchats Convirtiéndoos en miembros O sea, en miembros del Team Luzu Todas estas cosas Continúo, como decía Quiero encontrar una situación en la que Aquí en Skyblock estamos aprovechando bien Todos los bloques que tenemos de tierra Por ejemplo Muchos me han dicho también que yo, no sé por qué, no lo he pensado Que para la caña de azúcar Podemos utilizar los bloques de sobra que tengo de arena Por lo menos temporalmente Poner agua para eso Y no estar utilizando un bloque de tierra para cada uno de ellos Cosía es así Vamos a trabajar mucho en eso Quizá vamos a por unos cuantos monstruos aprovechando caras de noche Pero también vamos a hacer en plan Mythbusters Nos vamos a ir al Nether Porque muchos habéis dicho Luzu, el portal que hay abajo La segunda formación te lleva a otro sitio Y os quiero demostrar que no es así Un portal del Nether, como funciona en Minecraft Es por posición O sea, si yo tengo un portal y otro debajo Esos dos portales llevan al mismo sitio No llevan a lugares diferentes del mundo de Minecraft Incluso si están un poco separados O sea, ya lo vamos a demostrar Pero bueno Lo decía, muchísimas gracias a todos los que se estáis convirtiendo en miembros A Matías, a Danillo, a Mauro A Miguel Ramírez Maldonado Y a Álvarez Happy Que también ha mandado un superchat Y dice, salúdame crack Y yo me quedo en casa Pues muy bien Oye, Dani, Daniel Gracias a ti también Entonces, os decía Antes de empezar con nada de lo que vamos a hacer O sea, con todo lo que vamos a hacer Voy a hacer una cosilla Y es colocar algunos cactus en el horno Porque ya sabéis que tenemos objetivos en Skyblock Estamos consiguiendo unos cuantos O sea, de hecho os puedo decir Ahora mismo llevamos ya hechos Construir un generador de cobblestone Expandir la isla Hacer una granja de sandías Hacer una granja de calabazas Hacer una granja Bueno, o crear una granja de caña de azúcar Una de wheat O sea, de trigo ¿Qué más? Hacer una cama Hacer un horno Hacer una plataforma que esté 24 bloques de distancia O sea, tenemos un montón Tenemos nueve ya Y hay un montón que podemos hacer Como por ejemplo Este del tinte verde Que no nos va a costar nada Me voy a acercar Ya os decía Un segundito A ver Y además todavía Hemos completado Aún seguimos completando El reto De no morir nunca En el Skyblock Acertaos Acercaos Acercaos Pringaos A ver, por aquí Por aquí Por aquí Sí, sí, sí Ahí No hemos muerto No solo no hemos muerto Es que diría No hemos muerto Ni hemos cometido ninguna luzada Que es lo esencial Porque podría no morir Pero hacer alguna cagada ¡Oh, shit! Hacer alguna cagada Que luego pagase cara Así que todavía No he hecho nada de eso A ver, me voy por aquí ¡Me voy por aquí! Quiero cosas Quiero que muráis Ahí Quiero que el esqueleto venga aquí, tío Sobre todo los esqueletos O sea, quiero más Polvo de huesos Quiero más cositas Venga, tío Acercate ¡Acercate! Ahí Ese polvo de huesos Bien Y tú Te has quedado solo, ¿eh? Pringao Le va a pegar el arquero, tío ¡Otro! Vamos ¡Acercate! ¡Acercate, arquero! Os habréis fijado Que he puesto algo De valla de piedra Es porque Muchos de los esqueletos Estaban cayéndose, tío Oye Hay otro Zombie aquí Venga, venga Acercate Pero si muchos Se acercaban a la isla Y después se caían Ojo que Hay un enderman ahí Y también me interesa, ¿eh? Ahí Venga, tío Vamos Otra más Vale Te tengo Eres mío No lo sabes Pero ahí lo llevas Ahí lo tienes Mirad Voy a matar a ese enderman Un segundo Ha desaparecido justo Maldita mi suerte Maldita mi vida A ver, arañita Sígueme, sígueme, sígueme Ven por aquí Fuera 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 Ahí va Mira un zombie Es que estoy consiguiendo Un montón de experiencia Pero en realidad La experiencia no la voy a utilizar Para nada O sea, no me sirve para mucho aquí No voy a tener una mesa De encantamientos jamás Así que Se ha puesto a llover Bueno Puesto que se ha puesto a llover Es un momento perfecto Iba a decir Para probar Nuestra teoría del nether ¿Vale? Voy a utilizar este polvo de huesos Un segundo Para hacer crecer algunas cosas Y las dejamos en el horno también A ver, como por ejemplo ¿Qué me puede interesar? ¿Qué me puede interesar? Patata La patata Es el verdadero fruto del amor Ahí está Y ahora hago así 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 Pa, 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 pa Ok Vamos por aquí Voy a sacar esto Voy a sacar el cactus Bueno, de hecho, ¿sabéis qué? Voy a hacer Voy a sacar un poco de carbón Voy a empezar a utilizar el carbón Que no lo utilizo nunca para nada Voy a dejar eso ahí Y la patata pues me la llevo ¿Qué más da? Si total Ahora en el inventario Tampoco me va a molestar Mucho Voy a dejar todo esto Bueno, fijaos en la cantidad de roca Que he estado Farmeando Fuera de cámara, ¿eh? No os podréis quejar Para ir adelantando un poco Y voy a dejar también La potato Ahí Y me voy a llevar El cubo El cubo lo tengo con agua Pero este agua De hecho Iba a decirlo Puedo dejar aquí mismo Y me voy a llevar Eh... Algo más de esto Sí Voy a dejar esto aquí momentáneamente Y nos vamos a llevar la lava, ¿vale? Siempre os lo digo Cuando manipulamos la lava Verdadero cuidado No podemos perderla Hay que tener muchísimo cuidado Así que Vamos a cruzar por el portal ¡Yups! Pero además, ¿qué tal estáis todos, chicos? Espero que estéis llevando bien La cuarentenita Que no... Os esté comiendo mucho el aburrimiento Yo... Bueno Hay días Hay días y días Que lo voy llevando mejor Y días que estoy un poco, pues Más o menos aburrido Lo que sea Pero bueno Que oye Que estamos sanos Estamos bien No nos falta de nada Así que No hay nada de lo que quejarse Eh... Voy a caer por aquí Iba a decir Tengo que poner primero El lugar Ya sabéis En el que vamos a colocar la lava A ver Esto lo voy a poner Eh... Opa Aquí Lo puedo subir por aquí La madre que me trajo Un segundo Ahí Vale Y por aquí ahora Vamos a cerrar esto Ya sabéis Esto se trata Esencialmente De hacer un lugar En el que está confinada la lava Así Y luego encima Vamos a poner los troncos ¿Vale? Espero no quemarme, tío Porque aquí no tengo mucha escapatoria Igual amplío un poco esto Que no nos cuesta nada Y nos quitamos De posibles luzadas Ya os he dicho, eh Todavía no tenemos ninguna muerte Y sobre todo No tenemos ninguna luzada Voy a activar ahora Este portal Paca Paca Y ahora dadle un segundito Mirad Voy a quitar esto Para no perderlo Así Vale Fijaos, eh A ver si activa Pero nos va a llevar Nos va a hacer salir exactamente Donde tenemos el portal En la superficie Ya lo veréis Hay que esperar un poco Que ya sabéis que esto lleva Un ratito No hay problema Tenemos paciencia Y mientras voy haciéndome aquí Unas escaleras un poco más decentes Que no teníamos todavía Por ejemplo Voy a hacer esto así Así Y así podemos subir Un poco mejor Para no jugárnosla Cada vez que lleguemos Y queramos subir Bajar Subir, bajar Y de todo A ver Ahí Ahí Y ahí Mira, fantástico Oye, a ver si se activa esta mierda ¿No? ¿O qué? A ver si te activas Mamón Voy a llevarme Esta piedra Me la quito de aquí ¿Por qué no? Si total No nos hace falta Y amplío un poco Esta zona Para darle un poco más de seguridad A la isla Oye, tío Esto está tardando Lo suyo, eh En quemar No debería estar tardando tanto Pero ya os digo Es que a veces tarda O sea, es Lo fácil al final Con un portal del Nether Es Plotch Activarlo con un mechero Pero como no tenemos mecheros No tenemos metal No podemos crear mecheros No podemos hacer nada Pues tenemos que tener paciencia A ver, igual debería poner Unas escaleritas por aquí también ¿No? Para hacer esto un poco más A ver Un poco menos peligroso quizá Ay, fuck No puedo subir porque tengo eso Bueno No pasa nada Así Voy a ampliar Incluso un poco más Voy a traerme esto aquí A ver, cuidado, eh Cuidado que nos la jugamos En cada movimiento En falso Nos la jugamos de una manera Esto Creo que Esta de aquí la voy a quitar Porque por aquí no voy a poder subir Ya lo veis Oye, tío ¿Por qué se está tardando tanto? ¿En serio? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no quema esta mierda? ¿Eh? ¿Por qué no quieres quemar la madera? ¿Me lo puedes explicar? Venga, que es gerundio Que no tengo todo el día aquí Que está todo el mundo esperando Maderita O sea, hay literalmente 32.000 personas Viendo a ver si ardes O sea, me gustaría que hay Pa Combustión Combustión Pero mira, esto me da un poco de tiempo Para ir leyéndoos, ¿vale? Mientras que se vaya quemando Pues oye Os puedo leer un poquito Eh... No tal Ah, sí Bueno, eh... Estamos... Sí, estamos hablando con Lolito Para el tema de Karma No os preocupéis Eh... Creo que hay muchas cosas mezcladas Creo que... Algo que hemos estado hablando mucho Eh... Con el tema de Karmaland Es... Cómo se involucra la gente Y cómo vive la gente Quizá la serie de Karmaland Eh... En el chat Yo concretamente Con vosotros La verdad es que tengo mucha suerte No suele presionarme nadie Con hacer algo O no hacer algo O ir con no sé quién Ir con no sé cuál Eh... Pero también es cierto que yo Quizá muchas veces Elijo Ignorar Todo eso Eh... Pero... Sí que es cierto que hay mucha gente A la que le presiona mucho su chat Constantemente ¿No? Pues tienes que hacer esto No hagas eso ¿Qué estás haciendo? ¿Eres imbécil? ¿Qué no sé qué? Entonces hay gente que se quema mucho Con esas cosas Eh... Ya lo habéis visto con muchos miembros de Karmaland Que lo comentamos siempre O sea Incluso cuando lo de las elecciones Decíamos constantemente Para todo el mundo que había En los chats Oye chicos Recordad que esto es un juego Que no es Eh... La realidad Que todos somos amigos Entonces bueno Vamos a ver Eh... Si podemos hacer que Lolito pues que se habrá rayado Con alguna cosita Pues se le... ¿No? Se le pase Y ya está Eh... Pero si siempre os lo digo Tenéis que intentar todo el mundo ¿Eh? Y como os digo A vosotros No tengo ninguna queja La verdad es que disfrutamos siempre mucho aquí En los directos de Tanto ya sea Karmaland Como Skyblock O lo que sea Siempre estamos disfrutando todos Y hay muy buen Muy buen rollo Pero creo que también es algo que llevamos Hemos estado todos Tanto vosotros como yo Trabajando durante Muchos años ¿No? Quizá ¡Uh! Por fin Ya está Eh... Pero si hemos estado trabajando muchos años El tema de que Eh... La gente pues sea positiva en el chat Que... Que nadie Se comporte mal con los demás Ni conmigo mismo O sea cosillas así Entonces como os digo Un segundo eh Vamos a cruzar Y vais a ver por donde vamos a aparecer Tituri tuti Y ahí estamos Exactamente en el mismo portal Porque como os digo eh Esto funciona así En... En Minecraft O sea Mira voy a poner aquí que hace un poco menos de ruido el agua Eh... Si tú tienes un portal Eh... Cerca de otro Da igual que... Que tal O sea el portal no afecta A ese punto concreto O a un punto concreto Que esté en otro lugar Afecta a una zona Entonces Por mucho que yo hiciera dos portales del Nether No me va a llevar a dos sitios diferentes Eh... Sino que están en el Nether Van a ser dos lugares en la superficie Que es prácticamente el mismo Así que... Eso es lo que decía Que... Que... No... No tiene... No es la misma... No siempre es la misma diferencia de espacio Eh... Vamos a quitar algunas cositas por aquí Que ya veo que van creciendo algunas cosechas Y como os decía Hoy me gustaría Hacer algunos de los retos que tenemos por terminar Pues por ejemplo Aquí nos quitamos de encima Cuando meta esto en el... En el cofre Un momento Nos quitamos de encima el reto del tinte verde Ahí va Así está Así que podemos tachar otro Pero tengo algunos retos así Hablando bajo la lluvia Tenemos algunos otros retos que serían muy fáciles de completar ¿No? Voy a quitar este El de... Eh... A ver donde lo tengo Cactus Hacer diez Genial Por ejemplo Tenemos uno que es hacer diez Jacko Lanterns Los Jacko Lanterns Como sabéis Eh... Son muy sencillos de hacer también Una vez que tienes calabazas y antorchas Las calabazas O sea No puedo hacer todos ahora mismo Porque tengo que esperar a que crezcan dos calabazas más Pero en cuanto tengamos dos calabazas más Lo puedo completar Y tenemos otros dos Que tengo muy... Ah mira Hacer veinte antorchas También lo tengo para completar Un segundo Me voy a llevar un poco de esto Tipo así Y ahora mismo lo hacemos también Un poco de maderita Genial Hacemos palos Y con esto y esto Plas Ahí está Y tenemos veinte Eh... Joder me encantaría poder hacer pasar la lluvia Eh... Ahí está Antorchas Hacer una fuente infinita de agua Lo tenemos Que es... La tenemos aquí al lado Me acabo de pintar la uña del dedo Dios santo Eh... Lo demás Enderpearls No sé qué Tenemos decía Dos que tengo pendientes de hacer Tengo cuatro enderpearls Ok Tenemos dos que tengo pendientes de hacer Una es la de construir nuestra casa Y quizá Eh... Podríamos hacerlo durante el directo de hoy Y otra es hacer un mini lago Un mini lago O sea Bueno Una piscinilla Eh... Porque quien dice lago Te puedes imaginar una cosa gigantesca Y no No es eso lo que tengo en mente Es... Literalmente hacernos un mini lago por aquí En el que podamos Eh... Estar pescando Y todo eso Así que Me voy a llevar Bueno El cubo lo tengo Voy a poner la lava en su sitio Para no tener problemas Por si acaso Imaginaos que morimos ahora O yo que sé A ver Ahí va Y ahora Esto por aquí Y esto por aquí Ya la tenemos protegida Y aquí Me voy a llevar un poco de agua ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente Mientras ponga El... El marco De lo que quiero hacer Vamos a hacerlo con cuidado Eh... Lo puedo hacer El laguillo Pues quizá por aquí Si te descuidas Mira Así Así Un momento Ya os digo Eh... No tiene que ser gigantesco Tiene que ser una piscinita En la que poder Pescar Y cosías así Que luego Si no rellenar de agua Es un infierno Y esto sería Hasta aquí ¿Vale? Ahora podría usar Por ejemplo Pues... No, debería de ser Uno más hondo ¿Verdad? Sí Pero Voy a utilizar El cubo de agua Para venir Y hacer el fondo De este laguito ¿Vale? Fijaos Lo vamos a hacer muy fácil Vamos a utilizar el propio agua Para caer un poco Con el agua Y así poder poner Algunos bloques Por debajo Cuidado de todas formas Porque esto se nos podría complicar Entonces voy a poner el agua Fijaos Lo voy a poner aquí Así Y voy a dejar El cubo ¿Vale? Por si acaso Por algún motivo Nos caemos No quiero perder El cubo de agua Y esto hay que hacerlo así Siempre A ver Un segundo Que ya os digo Un problema Lo podemos tener En cualquier momento Así que esto Lo voy a hacer así Así Y ya está No necesitamos hacer más Ahora Podemos ir Poniéndolo aquí Pa 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 Así Y cerrando A ver Voy a bajarme Algo más de piedra Esto por aquí Esto por aquí Vale Vale Y ahora Un segundo Debería de quitarlo Así Vale Genial Entonces Esto lo puedo quitar también Así Y adelante Un segundo De aquí debería de quitar también Un Uno de estos Y Uno de estos Así Vale Debería de quitarlos todos De hecho ¿No? Yo creo Fijaos Ahí Y ahora cierro todo esto Tengo que aprovechar De hecho Ahora que estaba abierto Así Venga Y digo que tengo que quitar estos Para poder cerrar Bueno en realidad lo puedo hacer Con baldosas también Pero es que no tengo tantísimas Baldosas Igual puedo utilizar las que vaya quitando ¿No? Así Esa La cambio Por un bloque también Y con esto lo mismo Fijaos Ponemos así Ponemos a baldosa por aquí Las que están con el agua Bueno Puedo hacer esto Quizá Oh shit La he liado Ahí no tenía que poner baldosas Mucho gusto Venga Rompete 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 Uh He oído un enderman Vamos Rompete Ahí está Eh No puedo No puedo No puedo No Me he quedado atascado Con algo que tenía encima ¿Veis por qué decía Lo importante que era Dejar todo aquí? Wow De la que nos hemos librado Y he perdido Cuanto material he perdido Y no se ha quedado nada aquí Wow Que cagada Pero estamos vivos Estamos vivos Y eso es lo que importa Me he distraído con el maldito enderman Tío Me cago en todo Un segundo Vamos a dormir Uff Que tensión Como la habíamos podido liar con esto A ver Vamos a repetir la operación Uh Espérate Vale Tengo madera Ok Es que todo se te complica en un momento Sin querer Todo se te complica en un momento Eso ha sido una luzada Contador de luzadas Lo tenemos a uno Y de fuertes también Oh shit A ver Voy a hacer esto Un momento Y Imaginaos que llego a tener el cubo Imaginaos que llego a tener el cubo Dios santo Hubiera sido la ultra liada A ver Así 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 Un segundo eh Voy a pillar un par Uff Menos mal que creo que he aprendido Con la experiencia De la vida En otras series que he hecho En el otro skyblock O sea He aprendido de todas estas Experiencias que he tenido De De hacer alguna cagada muy gorda Y entonces ya no me ocurre ¿Sabes? O sea Sí La cagada de haber muerto Lo que sea Pero bueno Que eso es independiente ¿Sabes? Eso no es Una gran cagada La gran cagada es Perder un cubo Perder la lava Perder cosas y es así Super F en el chat O sea Honestamente Super F Pero no pasa nada La verdad es que a mí Estas cosas me divierten También O sea Siempre lo he dicho también Creo que no sería Una serie mía Si no estuviese Algún detallito de estos ¿Sabes lo que quiero decir? No sería yo mismo No sería Luzu Si no hubiera una cagada Aquí y allá Si no hubiera un algo Que nos haga reír O llevarnos las manos A la cabeza Estas cosillas A ver Voy a pillar Un poquito más de piedra Para terminar Lo que estábamos haciendo Y también para hacerme El hacha Que es lo que me queda ¿Vale? Ay señor Señor Qué paciencia Haciendo una piscina Es que además Os lo conté en el primer episodio Para aquellos que no habéis visto nunca Un skyblock Se te puede complicar Por una parida Pues yo no sé con qué me he atascado Ahí Pero me he atascado De alguna forma estúpida Ahora lo voy a mirar Pero con alguna de las baldosas Que teníamos encima Y todo por apurar El tema del oxígeno Porque estaba a punto De conseguir romper el bloque ese Y he dicho No, no, no Apuro Aunque me haga un poco de daño Apuro Y me lo llevo el bloque Por un bloque De una baldosa Hemos muerto Fijaos Qué estupidez A ver Voy a poner esto por aquí He perdido el arco Y las flechas que tenía No sé cuántas flechas tenía No tendría muchas Pero el arco Lo puedo volver a hacer Honestamente O sea, tengo suficiente hilo Así que voy a hacer así Y así es como nos recuperamos De un golpe que nos da la vida Fijaos Placa Bueno, de hecho Sí, así Pa, pa, pa Esto por aquí Tenemos comida O sea, no hay problema No hay ningún problema Esto lo sacamos adelante Peches Voy a dejar la zanahoria ahí Me voy a dejar la madera por aquí Y por aquí Me llevo esto Ok ¿Qué más me haría falta? Voy a quitar este árbol Un segundo Y voy a quitar la calabaza Decía He quitado una zanahoria ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí Arriba Arriba Vamos Y ahora voy a quitar también la sandía Y la calabaza Ahí vamos Dejamos todo La calabaza Ya os decía, ¿eh? Estamos a una En realidad De tener ya suficiente Como para hacer el reto De los Jack o' Lanterns Voy a quitar todo eso también Que hay que despejar este espacio Así Y Esto por aquí Vamos a pillar también A ver Así Y esto por aquí Y me dejo un brote Por aquí Todo Poner, quitar Poner, quitar A ver Decía Vamos a terminar esto Antes de nada Así Ya he quitado el bloque Que me estaba molestando No os preocupéis Ya no está en su lugar A ver Y esto Sería Así Un segundo Ahí Que no veía bien Y ahora esto Así 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 Y ahora quitamos Un segundo Quitamos estos de aquí ¿Vale? Un segundo Me voy a poner aquí Esto para que me bloquee Upa Vagos Esas baldosas Fuera Y ahora ponemos Vale, genial Voy a por un par de baldosas ¿Vale? Y así relleno este huevo que nos queda Una manzanita Vamos Cae por aquí Amiguita Ahí va Eh, baldosas Vale, no tengo Tengo que hacer más baldosas Adelante Joder, pues que Lo único que me da un poco de rabia Es que había preparado Toda la piedra Para hacer la casa hoy Y No la vamos a poder hacer Porque Significa que me tengo que poner aquí A pillar Piedra como un condenado Uf O sea Tenía como cuatro stacks O no sé cuánto tenía En total Vaya Caca De la vaca Cuando alguien me pregunte Oye, ¿cómo vas con la cuarentena? ¿Cómo va el tema del coronavirus? Y voy a decir Drama Drama total No te vas a creer lo que me ha ocurrido He muerto en mi skyblock Intentando quitar una baldosa Como un imbécil Como un imbécil licenciado ¿Sabes? Como un licenciado imbécil A ver Esto fuera de aquí Esto fuera de aquí Y ahora voy a bajarlo de nuevo Upa Así Y voy a dejar por aquí Eso Y eso Vale Decía Quería hacer alguna baldosita Ahí la tenemos Y vamos a rellenar el huequito Por lo menos nos podemos concentrar en esto ¿Sabes? Mientras tanto Ahí está Pues nada, genial Vamos a quitar Estos bloques Así Y vamos a rellenar la piscina De agua Esto va a ser muy fácil Con el cubo Ahora ya sin peligro de caernos ¿Lo veis por qué era importante? Lo de Lo de Lo de tener mucho cuidado Pues ahí vamos A ver Voy a dejar esto ahí Y vamos a llevar agua Así Ahora va a ser Llevar, llevar y llevar Voy a poner Primero en todas las esquinas A ver Uh Ah no Es una sombra Me había rayado A ver Ahí va Voy a hacer agua infinita Aquí también A ver En esa esquina Así Por esta esquina Por esto también No la quería hacer muy grande Porque si no luego Te vuelves loco Para rellenarla de agua Tío Así Y ahora Es ese que nos quedaba Vale Ya tengo que ponerlas Del otro lado Cuidado Uff Máxima tensión ¿Eh? Al acercarnos al borde Uff Ok Uff Uff Ahí Y creo que me quedan Uno o dos Puede ser A ver Sé que Ese Así ya está ¿no? Sí Ya está Ya está Lo tenemos Ok Pues voy a dejar De vuelta el cubo En el cofre Maldición Y nos vamos a hacer Una cañita de pescar A ver si podemos pescar Nuestros primeros peces También La caña de pescar Que nunca me acuerdo Era así O con otro más Sí Ahí está Vale Genial Dejo esto de vuelta A ver Ahí Dejo el brote Y vamos a pescar un poquito ¿Vale? A ver si nos sale algo de aquí A ver Es suficientemente grande Decía Uh Hay una corriente Hay una corriente Hay un bloque Hay un bloque que me queda por poner Yo diría que cien por cien Un segundo Yo diría que casi cien por cien Hay un bloque que no he puesto Porque si no No debería haber corriente de agua En esta cosa Amigo Me había dejado uno Y no me había dado cuenta Y luego nos quejamos Luego A llorar A ver A ver Cuidado Así Uh Se me acaba de encerrar La página del directo ¿A mí? ¿Qué? A ver un segundo Dadme un segundito Que me está fallando YouTube Por algún momento Por algún motivo Que no A ver Gestión No Eso no es lo que estoy buscando Se me ha cambiado de cuenta Pues no entiendo muy bien Pero bueno Ya estoy entrando otra vez O sea Quiero entrar en la página Para estar Todo el rato Viendo si todo va bien Qué es lo que decís No sé qué No sé cuál A ver Así Pero si es la segunda vez Que me pasa Que como que No es que se cierre Es como que se cambia Como yo tengo Varias cuentas Tengo LuzoVlogs LuzoLana LuzoVlogs Como que se cambia otra cuenta Y entonces me cierra la emisión De mi directo Como el panel de control Y no puedo ver Qué es lo que está pasando ¿Sabes? A ver Ahí estamos Vale Genial Ya estoy de vuelta Fantástico Ala Entonces decía Voy a dejar el cubo Y ahora sí Podemos continuar con la pesca ¿Vale? Plotch ¿No veis que bien? Ahora se queda ahí en medio Desconozco Ya os digo Si tengo que tener Un tamaño determinado Del laguito Para que piquen los peces Pero esto es muy fácil O sea Vamos a esperar Y si pica un pez Pues ya tenemos Tenemos la Tenemos la La teoría confirmada ¿Sabes? Un sip de mi café ¡Ole! Como dice Rubius ¡Ole, ole lo caracole! ¡Hala! Tenemos nuestro primer pez Ahí lo voy a dejar Ese de recuerdo Y ya podemos Tachar O sí Otra cosita De nuestra lista Bueno, dos de hecho Porque podemos tachar El haber hecho Perdonad ¿Dónde está? El small lake Ahí va Ah, bueno, no Porque los peces Son 10 peces Lo que te dice Que tienes que Ok, ok, ok No drama No drama No drama ¿Que queréis que pesquemos 10 peces? Pues pescamos 10 peces Ahí va Como la alternativa Es estar pillando Bloques de piedra Para construir la casa Con nuestro laguito Vamos a estar aquí Pescando Me encantaría Ahora que me he acostumbrado Además a las cañas Ultra Ultra mamadísimas Que tenemos En Carmelan Es duro, eh Volver a una caña Que no está encantada Oh, shit Es bastante durito La verdad A ver ¡Oh! ¿Eh? ¿A dónde me ha ido el...? Ah, sí lo tengo en el inventario Ok Iba a decir Dejadme que suba un momento Por aquí Las notificaciones Porque así puedo ir leyendo también Por ejemplo Andere Senpai Que se ha convertido en miembro Al igual que Luz Belchor Eh Al igual que Sofi Al igual que Cristian Sánchez Así que Muchísimas gracias A todos Eh Gracias a Lautaro Acosta Que ha mandado superchat A Ángel Rangel Que dice Puedes crear más lava Rodeándola con troncos ¿What? ¿Alguien me puede confirmar Si eso es una lanzada de la moto A 200 y sin casco O si O si es cierto Que se puede crear más lava A mí no me suena eso, eh Poveda A Arón Muchísimas gracias F Por Lolito Que se irá de Kármela No, ya os he dicho Que vamos a hablar Estoy seguro De que vamos a poder Hablar con Lolito Un poco más tarde Que muchas veces Cuando nos enfadamos Por algo Ya os digo, eh Tanto con el chat Que no Que por ejemplo Rubius lo he visto Una vez Que también ha cerrado Algún directo Porque el chat Tal O Manger O cosas así Cuando nos enfadamos Ya sea por el chat O por algún lío Que ha habido O alguna cosa Eso dura un momento Y después Una vez que ya te has tranquilizado Puedes ver las cosas Con perspectiva Y tal No te digo que Oye Que igual Lolito No le apetece Porque le mete la gente Mucha presión Y mucha cosa Y tal Y no le apetece Estar en Kármela Pero oye Que al final Kármela Como digo siempre Es una serie Que hacemos entre amigos Y nos lo pasamos Súper bien Y nos divertimos Así que Yo estoy seguro De que podremos hablar Luego todos A ver Pícame Pícame Pececito Minecraft es el único lugar En el que me emociono Por los peces Tío Porque yo que odio el pescado En la vida real Que no como pescado Ni nada Aquí cada vez Que estoy pescando Espero con un ansia Ver esas escamas Esa colita Al salir del agua Ese morrito Que hace Oh shit He perdido el pez Fuck Merecía la pena Todo mereció la pena No me arrepiento de nada Un segundo Espera Me lleva por aquí también Esta mierda Hay alguna corriente más Hay una corriente Que viene aquí Tío Me estás tomando el pelo A ver Déjame que arregle esto No me puedo creer Que todavía Haya una corriente En nuestro lago Yo no contaba con eso ¿Y en cuál está tío? En este de aquí Un segundo ¿Qué es en ese? O en este Claro Ahora me cargo este Es en este Ok Wow Neto Gracias Muchas gracias Por convertirte En miembro Del team Luzu No Ahora ¿No veis? Ahora estamos parados Y no nos lleva a ningún sitio A veces Es que visualmente Más con los shaders Si no hubiera shaders Sería más fácil verlo Pero con los shaders Es más difícil Ver donde tienes Una irregularidad En el agua Ah sí que había pescado Era un salmón Oh shit Que tenemos seis ya Que no nos queda tanto Un segundo Vamos a apriorar unos enemigos También Oh La calabaza Me ha cortado el paso Justo la calabaza Pues mira Y otro más Que vamos a cumplir Un segundito Traemos esto ¿Dónde tengo las antorchas? Claro Las he perdido porque he muerto Las he perdido O sea No las he perdido porque he muerto Las he perdido por retrasado Pero Aparte He muerto Y he perdido todas las que tenía en el inventario Ok Entonces Vamos a hacer esto Y esto Vamos a pillar diez Así Ponemos esto Y tenemos diez Jack o Lanterns Yuhuu Y además vamos a utilizar algunos para decorar también Why not ¿No? Podemos poner Pues yo que sé Por ejemplo Por aquí Al lado del árbol Así nos ponemos un poco de lucecita ¿Eh? Que no viene mal Y aquí pues puedo poner otra Y podemos poner otra Pues yo que sé Por aquí detrás Ahí Así nos da un poco de luz también ¿Vale? Eh Las demás las voy a dejar por aquí Y ahora tacharemos ese Eh Reto Como completado también Esa misión A ver así Esto lo voy a cambiar Oye Me han salido un montón de zanahorias de ahí ¿Eh? He de decir A ver Todo esto Que ya os he dicho Lo vamos a mover la caña de azúcar también Y voy a aprovechar y voy a comer un poco Que bonitas Que bonitas quedan las calabazas de Halloween Las Jaco Es que las llamo Jaco Lanterns Porque así es como se llaman en inglés ¿No? Eh Las calabazas estas que hacemos Eh Por Halloween y demás Eh Pero que bonitas quedan con los shaders He de decir No sé si os parecerá Ahí me parece que quedan súper bonitas A ver Voy a por algún enemigo Entonces decíamos Por ejemplo A ver quién hay por aquí A ver tú Pringao Acercate Que necesito flechas Así Vale Ok Vale Que se pelen Que se pelen Que haya lío Que haya bronca Eh Venga Pringaos ¿Quién me ha pegado? No sé quién me ha pegado Le pego al que tengo al lado Efectivamente Ahí está Claro que sí Pues se han cargado así Es que Oh no 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 Oh shit Oh shit Un segundo Las puertas Uf Oh Justo a tiempo Uy ¿Cómo me has pegado a través de la puerta? Perro del demonio Acércate No Me Acuera Pringao Ahí Al hoyo Al hoyo Al hoyo Ahí te vas Vale Necesito unas baldosas Para arreglar esto rápido Uy Y me han roto Las malditas Maldición Vamos a poner vallas otra vez A ver Las vallas Mesa de crafteo Y vallitas Ahí está Madre mía Es que Cosas más estúpidas me pasan A veces Ese creeper ha explotado Porque le ha salido de la nariz Fuera 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 Ahí va Ok ¿Ahora qué? No Otra vez no 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 voy a dejarles que exploten otra vez ¿Eh? ¿Cómo? Pero si me ha alejado ¿Qué robo me acaban de hacer? La madre que lo parió A ver un segundo Que ahora no tengo puertas Las puertas han volado Han volado por los malditos aires las puertas Tío Me cago en todo A ver Tengo que arreglar esto Esto era así De momento voy a ponerlo así ¿Vale? Ahí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Ezequiel? ¿A dónde ibas tú? Pringao Mira cómo te miro por mi Por mi Orificio de visionado Ahí te tengo Eres mío Eres mío bandido A ver Vamos a hacer otras puertas Oh Que teme ¿Por qué estoy haciendo estas cagadas? Bueno no son cagadas Es una complicación ¿No? Como cualquier otra Pero Se podría no haber cagado ¿Sabes? O no haber complicado Ya no sé ni lo que estoy diciendo A ver Un poco más de madera Gracias Ahora hago esto No sé por qué he hecho más madera en realidad Si no me hacía falta Pero bueno La tenemos hecha Así me puedo dejar En el cofre Las puertas que me acabo de llevar Supongo A ver Esto por aquí Esto ahí Esto me lo llevo Y mira Tenemos dos flechas ya también Fantástico ¡Hala! A por la puerta de nuevo ¡Tiririruri! ¡Uh! ¿Cuántos bichos hay ahora, no? Eso es que se puede complicar, eh Ojo Un segundo Ese creeper Ese creeper no Me gusta Nada ¿Vale? ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! Los arqueros vienen Cuidado ¡No! Ahí está Muerto ¿Vale? Acercaos, acercados Que tengo para todos Mirad Aquí estamos repartiendo Tickets para una rifa La rifa es un sandwich De puñetazos Ahí va Fantástico Esto es fantástico Fantástico Ya está arreglado A ver Antorchitas Ahí Una Vale Vale Otra Otra Y Ahí Ese es el sonido que me gusta Ese es el sonido que me gusta Maldita sea ¿Dónde he puesto de esta? Ahí va Vale, genial Así para iluminar un poco ¿Vale? ¡Hala! Venga De vuelta a lo nuestro Que al final me voy liando Me voy liando con tonterías Y no Y no avanzamos Entonces decía Que Iba a poner A los peces Que tenemos que terminar de pescar los peces A ver Así Y a por ellos Así Dejo eso por ahí Y pecesitos A mí ¿Qué contáis por ahí, chicos? Resumen Que alguien se acaba de unir al directo Te lo has perdido ya Por eso es importante tener las notificaciones La campanita activa siempre en el canal Para que en cuanto empiece el directo Os podáis enterar Así que Si no lo habéis hecho todavía Suscribíos ahora mismo Dar al botón de suscribirse Y activar la campanita Estos días estamos haciendo directos Casi todos los días Hay vídeos de Karmaland ¡Uh! Un Blowfish Estamos haciendo Karmaland Skyblock Karmaland Skyblock Karmaland Skyblock Constantemente Y si no tenéis la campanita Y empezamos directo Probablemente os perdáis Un trozo importante Del directo Y como este en este caso Que han ocurrido cosas Importantes Y divertidas Y os las vais a perder A ver Pica Pícame, bitch Pícame El anzuelito Ahí está Uy, ¿qué ha sido eso? ¡Uh! Mira, me acaban de dar Claro, es que igual puedo conseguir Algún otro ítem El gancho A ver, el gancho De hilo este No me sirve para nada Ahora mismo Pero quiero decir Que igual puedo conseguir También algún ítem especial Pescando Que no lo había contemplado ¿Sabes? No lo había pensado A ver The Other Boy Muchas gracias por tu superchat A Félix Que se ha convertido En miembro ¡Uh! ¿No ha salido pez? Ah, sí, sí, sí Ahí está El salmón Eh... Decía ¿Por qué no puedo? Ahí Decía que también A Félix se ha convertido En miembro A alguien con letras japonesas Que no entiendo Pero gracias también Por haber mandado El superchat A Claudia Wong Que ha mandado también Superchat diciendo Diles a los del chat Que aprendan a escribir ¡Guau! Eso... Me estás pidiendo Una misión más complicada Que todo del Skyblock Hay demasiada gente En ese chat Hermana Demasiada gente ¡Oh! Algo de armadura ¡Guau! Tengo una pinta de imbécil Solo con las botas Pero me las pongo ¡Claro que sí! Eh... ¡Pancho! ¡Pancho García! ¡Muchísimas gracias Por convertirte en miembro Compañero Uy ya vamos a llegar A 40 minutos De... De... Directo Y fíjate que Los lo dije el otro día Los directos de Skyblock Concretamente Prefiero hacerlos De alrededor de una hora Para que la gente Que no lo puede ver en directo Después no vea De repente un vídeo De dos horas ¿No? Eh... Vamos a hacer una hora Y fijaos O sea Se ha pasado volando No sé a vosotros A mí se me pasa volando Creo que es Como suelen decir Que cuando te lo estás pasando bien Se te pasa rápido el tiempo ¿Sabes? Que acabo de pillar tío He visto algo tío Y no sé lo que es ¿Qué mierda es lo que ha salido? La flecha puede ser ¿Qué? Os juro que ha salido algo Y que no he pillado No sé Lo cual es el pez Que no tenía pez normal Puede ser el pez normal Eh... ¿Cuándo vas a hacer lo del nether? Ya está hecho lo del nether Lo hemos hecho Al principio del directo De hecho A ver Ya hemos hecho El Mythbusters Hemos demostrado Que da igual Que te lleva al mismo sitio El portal Así que A otro Voy a decir a otro asunto Porque lo de A otra cosa mariposa A otro asunto ¿Qué rima con asunto? A otro asunto Que me apunto Es un poco de loser esa No queda bien ¿Qué podría quedar bien? A otro asunto Lo pensaré Pensaré en algo Que no quede como una estupidez A ver Si pillo uno más Ya tengo 10 peces normales ¿Vale? Aparte de los salmones Y todo eso Esta va a ser otra fuente de comida A fin y al cabo O sea Las cosechas Lo cómodo que tienen Es que no te tienes que mover Que las dejas ahí Y van creciendo por su cuenta Obviamente You can't beat it ¿Sabes? No puedes vencer A esa comodidad Pero El tener una fuente de comida A la que acudir Cuando tienes necesidad Oye Está muy bien A ver Por ahí los peces ¿Cómo que tengo 8? Bueno a ver Que tengo 12 en total Tío Que no pasa nada Me hubiera gustado tener 10 enteros de estos Pero supongo que los iremos pescando A ver Eh Pero si Me gustaría saber ¿Cómo lleváis vosotros? Por ejemplo O sea Tenéis todos clases Durante el día Porque sé que muchos colegios Y tal Hacen clases virtuales Pero me gustaría saber Decidme en los comentarios ¿Hacéis clases virtuales? ¿Tenéis deberes? Por ejemplo Muchos deberes que hacer ¿En casa con la familia? ¿Tenéis horas Por ejemplo Destinadas Durante la cuarentena Para cosas familiares O jugar a algo juntos O charlar O ver una peli Todos juntos en casa Cosías así Me encantaría que me contarais Tío Porque al fin y al cabo Yo estoy en casa con Lana O sea Estamos solos No tenemos a nadie más aquí Entonces Como que no No Otra vez lloviendo No Como que iba a decir No es como cuando eres más pequeño Y estás en casa con tu familia Con tus padres Que tienes que un poco ¿No? Dar la cara Ayudar en casa Con determinadas cosas A tus padres O cosillas así ¡Uh! Alguien acaba de mandar un sticker Un segundo ¿Quién ha sido? Alguien ha mandado un sticker A ver Mira The other boy Ha mandado un sticker Muchísimas gracias Y Noelia También Romero Ahora mismo ha mandado un sticker También GG Me encantan los stickers ¿Sabéis que los tengo? En la realidad Un segundo Dame un segundito Que os voy a enseñar Probablemente picará un pez o algo Pero da igual Fijaos Fijaos en esto Durante el summit De YouTube Gaming Me dieron un paquetito Que trae todos los stickers Que podéis mandar En el super chat Los tengo O sea Lo más que el verde Va a reaccionar Y va a hacer el croma Azul Pero bueno Los tengo todos aquí Mira es que lo hace Yo creo que es el reflejo O algo Pero hace que no se vea bien Bueno En fin Tengo ese de GG Que tienes ahí Lo tengo por aquí Super effective Que guay tío Pues es la primera vez Que veo ese en concreto A ver Eh Alejandro Galindo Me preguntaba también Por super chat Que si no voy a hacer Más episodios de De Harry Potter Con la Anita En principio No lo sé En principio La Anita y yo Lo dijimos En el episodio 3 Dijimos que Queríamos hacer 3 episodios Para enseñar un poco El mapa a todo el mundo El RPG Que era el jueguito este De Harry Potter En Minecraft Y tal Pero no era mi idea Hacer una serie Y completar todo el castillo ¿Sabéis lo que quiero decir? Quería hacer Enseñaroslo Tener unos cuantos vídeos También porque yo Estaba viajando esos días Entonces pues la Anita y yo Nos sentamos a grabar Eso antes Pero por lo demás No, no tengo intención De seguir Si un día Por ejemplo La Anita me dice Oye que me apetece un montón Jugar a lo de Harry Potter ¿Podemos hacerlo en tu directo? Pues le diré Oye Hoy hacemos Harry Potter En directo Contigo O sea que si alguien Quiere tal Y le dice a la Anita Si le decís a la Anita Por Twitter Oye la Anita ¿Te apetece hacer Harry Potter En directo? Que Luzu ha dicho esto Pues oye Si la Anita me dice Hacemos un día ¿Vale? Pero vamos Ya os digo En principio ahora Tenemos las manos Llenas De trabajo O sea Entre Skyblock y Uy no me ha dado semilla Tío Entre Skyblock y Karmaland Tenemos todos los días Material Hemos estado haciendo Todos los días Yo que subo vídeo Día sí día no Estos días ha habido vídeo Todos los días Ya sea de Karmaland O de Skyblock Y hemos estado haciendo Directos constantemente también O sea Ayer hice directo de Karmaland Hoy directo de Skyblock Mañana tendremos directo de Karmaland Y al día siguiente Skyblock No sé si serán directos Si será episodio Pero Skyblock también A ver Un segundo Voy a replantar esto Ahí va Y traemos esto por aquí Quizá Ahora que he perdido Un poco de carbón En la muerte Podría poner un poco De Tronco A hacerse Y generar más carbón Eh Ah no he pedido carbón Lo tenía aquí Bueno igualmente ¿Sabes qué? Voy a poner a hacerse eso ¿Vale? Así tenemos más A ver esto por aquí ¿De comida cómo vamos? Igual podría utilizar un poco De polvo de hueso Para sacar un poco más De comida tío Que he perdido Eso sí que he perdido Un poco En la luzada A ver Vale 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 Y ahora plantamos Un poco más Genial Y ahí va Pues fijaos Hemos sacado un poquito Ahora pondré a trabajar Una patata venenosa también Eso se la tiraremos luego A algún zombie Para que se la lleve Pues nada Tenemos los peces ¿Qué más podemos ir haciendo? Igual mover Eh Mover un poco Lo de la caña de azúcar Es que ahora que está lloviendo Tío ¿Qué podría hacer Para aprovechar más El espacio por aquí? Las cosechas Es que podría poner más Pero no quiero poner más Yo creo que vamos a ir bien Con lo que tengo de momento Vamos a ir bien Y porque por las noches Siempre y cuando Yo consiga Más polvo de hueso Siempre Nos va a hacer falta Lo mínimo de cosecha ¿Sabéis? Entonces igual mi idea Es quitar toda esta tierra De aquí Poner piedra Y ampliar la tierra Por este lado Que está más abierto No lo sé Ya os digo Siempre estoy abierto A vuestras sugerencias A ver qué es lo que podemos hacer A ver qué es lo que podemos añadir A ver Qué es lo que os parece Puedo ir quitando también Algunos de estos árboles Que es otro de los retos Que tenemos Conseguir un montón De esta madera Y lo vamos a ir dejando ¿Vale? A ver Así Voy a ir dejando Que caigan también Algunos brotes Pero sí Muchos me han dicho Que separen los árboles Para tener más espacio O sea Yo todas esas cosas No os preocupéis Que no se me olvidan O sea Yo me voy acordando Leo todos vuestros comentarios Aunque no puedo responder a todos Pero leo todos vuestros comentarios Todos los Tweets Que me mandáis Y demás A ver Juli me dice No hay stickers de De potatoes Por aquí Pero te envío Una imaginaria Un saludo Gracias Juli Es que en tweets Sí que hay una Bueno hay una extensión Y puedes mandar Un potato Que pones así en la pantalla Yo les he dicho A los de YouTube Gaming Porque durante el summit Estaban preguntando A ver Que cosas nos parece Que podrían mejorar Que cosas se podrían añadir Y todo eso Y yo les dije A ver Estos stickers que habéis hecho Están muy guays Deberíais dejar Que aparezcan en pantalla O sea No No le veo sentido A que sea solo un super chat Que se ve únicamente en el chat Y no puedo verlo En la pantalla Es decir Que cualquiera de vosotros Ahora Mandáis un super chat De stickers De estos Y Placa Me aparezca A mi al lado de la cara Donde yo diga Entonces imaginaos Que por ejemplo Yo pongo disfraces Como stickers O ponen algún momento Y se pueda poner Que me aparezca un gorro O que me aparezca un bigote En esa posición justo De la pantalla O que ahí aparezca Alguna cosa ¿Sabes? O que estemos jugando A un juego Yo que sé A un juego de disparos Y me haga un super sniper Y podáis poner un sticker Que diga ¡Wow! ¡Wow Fernando! El snipazo Y que eso Salga ¡Pum! En toda la pantalla Porque está bien Que aparezca en el chat Pero me parece más guay Que aparezca en el propio En el propio directo ¿No? No sé Y estas son cosas Que siempre le voy proponiendo A YouTube Cuando me piden mi opinión Y luego YouTube Algunas las implementan O sea No de las que digo yo Sino de las que dice Todos los creadores Con los que hablan ¿No? Así que Yo no os preocupéis Que I got your back Boys Siempre estoy pensando En cosas guays Si me preguntan Y si tenemos suerte Pues alguna Oye La implementarán A ver Voy a dejar eso por ahí Y nada Pues Ahora que está lloviendo Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Chicos ¿Eh? Voy a pillar No sé si mover Antes de marcharnos Voy a mover La caña de azúcar Por ejemplo Es que tengo que tener agua Al lado de la caña de azúcar Y tendría que mover de aquí A ver Un segundo ¿Eh? Voy a hacer Mismamente así Fijaos en cómo vamos a hacer esto Voy a pillar Un poco de arena Que serían Puedo poner cuatro O así ¿Vale? Por ejemplo Y podemos hacer una zona O no Voy a hacer un poco más Así Vamos a hacer una zona Que esté destinada A eso Un momento Ok Esto por aquí Vale Dejo eso Podemos hacerla por aquí De hecho Poner en el centro El agua Y después alrededor Toda la caña de azúcar Así Entonces traemos el agua Un block Un block Uh ¿Y eso? Se ha hecho como un charco ¿No? Ah es porque hay agua debajo Porque está abierto Vale, vale, vale Wow Estaba flipando ¿Qué es eso? Hay un poltergeist aquí Y no lo sabíamos Vale Así Y así Ok Y ahora esto Así Uy, en la esquina No puedo poner ¿En serio? Que faena Pensaba que no sé Si iba a poder ponerlo también Bueno No pasa nada Ahí va De momento Esa va a ser nuestra granja De caña de azúcar ¿Vale? Así Y que vaya creciendo Y que vaya prosperando Pues nada chicos Aquí entre la lluvia Y sin casa Un episodio más Nos vamos a despedir Ahora Promesas Porque yo os había dicho Que hoy íbamos a hacer la casa Y después se nos ha ido todo Al traste Con la caída La ahogación La ahogación El ahogamiento La ahogarnigación Se nos ha ido al traste El tema Con todo el stock Que tenía De piedra El stock O sea Los stacks Que tenía El stock Se llama A la cantidad Que tienes almacenada Los stacks Son Stacks completos O sea Pilas Completas Se me ha ido al traste Todo En el próximo episodio Si Os prometo Vamos a hacer la casa La haremos En esa zona de ahí ¿Vale? Y va a ser Va a estar mamada O sea Vamos a hacer una buena casa Así que Desde ahora Activad Las notificaciones Si no lo habéis hecho aún Suscribíos Darle a la campanita Que así os enteréis De cuando empezamos el directo Ya os digo Sobre todo los skybox Van a ser una horita O algo así Me interesa Que lleguéis a tiempo Para que no os perdáis Nada del episodio ¿Vale? Lo mismo con los de Karmaland Mañana tenemos episodio de Karmaland El tener la campanita activada Y estar suscritos A mejor manera De no perderse El episodio En directo Si no lo habéis hecho aún También Por favor Dejad un like gigantesco Para apoyar la serie En el canal Y como siempre Manteneos alejados De los creepers Que no rompan el culo Nos vemos en el próximo vídeo Team Luzu A esparcerse en mapeches Ha sido un placer Hacer luzadas con vosotros Por aquí ¡Suscríbete!